A ver, a ver, a ver, déjame adivinar, ¿quieres optimizar DaVinci Resolve para que todos tus proyectos puedan correr de una manera mucho más fluida en DaVinci Resolve? Si es así, ha llegado al video correcto, pero antes de comenzar, quiero que pases a que visualices esta pestaña que está acá, para que veas si cumples con los requisitos mínimos que DaVinci Resolve necesita que tengamos instalado en nuestro computador. Te espero aquí hasta que lo puedas ver, y una vez que ya lo hayas visto, empezamos con los tips que tengo para ti. Vamos a nuestro computador. Bien, para este video vamos a tomar como ejemplo estas tomas aéreas con el drone, y si nosotros analizamos, es un video que está en 4K a 25 FPS, y en nuestra línea de tiempo lo tenemos en resolución 4K con 25 FPS, para que puedas ver todo lo que necesita DaVinci Resolve de nuestro computador. Vas a ver que acá tengo un pequeño texto, podemos ver que ahí le puse el nombre de nuestro cerro, en este caso San Cristóbal, y acá una pequeña transición. Si nosotros reproducimos el video, está a una velocidad de 25 FPS, pero cuando llega a hacer las transiciones y todo eso, se demora bastante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar eso? Mira, lo primero que te recomiendo de hacer, será el tip número 1, que va a ser entrar a esta twerkesita que está acá, y donde dice resolución, nosotros lo vamos a bajar y le vamos a colocar 1,280, perdón, le vamos a colocar 1,920 por 1,080. Le colocamos guardar y automáticamente ya nos baja un poco la calidad de nuestra línea de tiempo. No te preocupes, que eso no significa que al momento de exportar lo vayas a exportar en esa calidad, porque en cualquier momento nosotros lo podemos volver a dejar tal cual como estaba. En ese caso, sería una resolución de 4K. Veamos ahora cómo está funcionando esta parte. Si te diste cuenta que fue mucho más fluido, pero mira, ahora, ¿qué podemos hacer? Todavía podemos seguir haciendo más cosas para poder optimizar nuestro sistema. ¿Qué podemos hacer? Nos vamos acá donde dice reproducir, buscamos resolución de la línea de tiempo con archivo proxy, y nosotros le colocamos acá a, podemos colocarle un 50%, o le podemos colocar un 25%, eso depende de lo que mejor se adapte a tu computador. En mi caso, yo voy a trabajar con un 50% y vamos a reproducir una vez más. Si te das cuenta, ahora funciona aún mucho mejor. Puede pasar la transición de una mejor manera y no tiene problemas con el texto. Otra opción para nosotros también poder mejorar la fluidez de nuestro sistema, es yéndonos hasta esta pestaña del engranaje, pinchar sobre él, y vamos a bajar totalmente hasta donde dice archivos optimizados y renderización en caché. Coloquemos nosotros la opción de resolución de archivo de proxy automáticamente, y en formato de archivo proxy, si pinchamos sobre él, podemos ver un listado con diferentes opciones. La H.264 y la H.265 son los archivos que tienen mayor peso y por ende más recursos usará DaVinci Resolve. Pero la opción DNXHRLB y DNXHRSQ son las opciones que dejan nuestro video mucho más liviano, y así no tendríamos ningún problema de lag para nuestros videos. Yo en mi caso voy a utilizar una intermedia, puede ser la DNXHRHQX o la DNXHRHQ. Voy a elegir esta última, seleccionamos en formato de archivo optimizado la misma que ya había seleccionado antes, y en el formato de renderización en caché exactamente la misma opción que ya las anteriores. Le colocamos guardar y nos vamos a donde dice reproducir y le colocamos que queremos preferir archivos proxy. Una vez que ya hayamos hecho esta parte, nos vamos a ir a nuestro panel multimedia y vamos a buscar los archivos que ya tenemos importados en nuestra línea de tiempo. En mi caso son estos dos porque esa es la línea de tiempo. Hacemos clic con el botón derecho sobre uno de los videos y vamos a buscar la opción que dice generar archivos proxy. Esto va a tomar unos segundos dependiendo de la duración de nuestro video. Esperamos a que esto termine y podemos ver que en nuestro video nos aparece este icono que tiene un color morado. Eso significa que nuestro archivo ya ha sido optimizado para poder trabajar con proxy. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Lo seleccionamos, hacemos un clic con el botón derecho y le vamos a colocar generar archivos proxy. Esperamos a que termine esta barra y una vez que ya termine se nos creará el mismo icono en este otro video. Esto sirve para poder trabajar de una manera mucho más fluida en DaVinci Resolve. ¿Y cómo podemos nosotros saber si vamos a trabajar con esto proxy? Es fácil, le colocamos reproducir y una vez que está acá colocamos usar archivos optimizados. Si a ti no te aparecen estos iconos lo que tienes que hacer es irte a reproducir donde dice archivos proxy, colocar la opción preferir archivos proxy. La habilitas e inmediatamente se te habilitarán esos iconos y podrás trabajar de una manera mucho más fluida. El último tip del que te quiero hablar es la opción de desactivar ajustes cromáticos y efectos de fusión, la cual se encuentra en este icono, pero te explico qué es. Recordemos que nosotros tenemos un texto y tenemos una transición. Este texto que está aquí funciona bajo la pestaña de fusión. Acá lo podemos ver. Podemos ver que se abren estas líneas y que se va deslizando desde un lado hacia el otro. Entonces nosotros si desactivamos esta opción, a nosotros no nos va a aparecer el efecto del texto, pero va a seguir estando en nuestra línea de tiempo. Para poder visualizarlo, volvemos a activar esa misma parte. Si te das cuenta, activa y desactiva. Esto no influye en el renderizado cuando termines de editar tu video. Para nada. El texto seguirá ahí, solamente que ahora nosotros no lo vemos para poder tener una mejor optimización en nuestra edición. Y lo que te quiero decir para ya sellar este video tutorial, es que una vez que tú hayas terminado de editar, tienes que desactivar todos los archivos proxy para que no tengas problemas de renderización. Y adicionalmente, puedes quitar la opción de renderizar en caché y colocarle ninguno. Una vez que ya hayas terminado eso, también puedes volver a tu resolución normal, la cual era en 4K. Ahora, en mi caso, le colocamos guardar y ahora ya estás listo para poder renderizar tu video. Aquí arriba te voy a dejar una pestaña que es un acceso directo a un video de cómo poder exportar los videos en la máxima calidad para poder subirlos a YouTube. Y eso es todo por hoy. Como has visto, no necesitas una supercomputadora para editar videos de manera eficiente en DaVinci Resolve. Con estos métodos que vimos, podemos nosotros editar nuestros videos de una manera mucho más fluida y mucho más rápida. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte para más tips y trucos sobre edición de videos. Nos vemos en el próximo tutorial. Bendiciones. Adiós. Adiós.